Hola amiguitos, en el día de hoy os voy a contar un cuento que se llama Formas. Jacinto estaba feliz mirando todo desde su casita. ¿Qué miras Jacinto? le preguntó su hermana Rosa. —Veo muchas formas —contestó Jacinto. Rosa se quedó pensando y le dijo, —Si quieres mañana vamos de paseo y las vemos todas. Jacinto se alegró porque le gustaba mucho pasear. Al día siguiente, muy temprano, Jacinto y Rosa salieron al campo. La luna todavía podía verse en el cielo del amanecer. —¿Ves la luna? le dijo Rosa. —Es un círculo. Jacinto miró el cielo tan azul de su pueblo y la luna era redonda como una moneda blanca. Rosa juntó sus dedos, el pulgar y el índice, a modo de círculo. —Mira, puedes hacer la forma de la luna con tus dedos. De pronto, vieron una laguna en forma de óvalo. —El óvalo parece un círculo estirado —dijo Jacinto. —Hagamos círculos con nuestros cinturones y los convertiremos en óvalos —le dijo Rosa. —¡Gracinto! —¡Gracinto! —¡Apú, apú, que mi círculo se convierta en óvalo! —dijo Rosa. Y estirándolo cambió de forma. —¡Ahora es un óvalo! —¡Apú, apú, el mío también! —repitió Jacinto. —¡Ahora entiendo! —¡El óvalo es un círculo alargado! En el camino, Rosa le dijo a Jacinto. —¡Mira las montañas! ¡Tienen forma de triángulo! Jacinto vio las montañas que rodeaban su pueblo. —¡Todas parecían triángulos! Entonces, se sentaron. Y sobre el suelo, empezaron a dibujar montañas como las de su pueblo. Hicieron muchos triángulos con ramitas de madera. Camino a casa, Jacinto le dijo a Rosa. —La luna es como el círculo. La montaña es como el triángulo. Y la laguna es como el óvalo. —¡Pero todavía veo más formas! Entonces, Rosa le contestó. —¡Mira esa casita! —¿Ves la ventana? —¡Es un cuadrado! —¿Ves la puerta? —¡Es un rectángulo! —¡El cuadrado y el rectángulo se parecen! —dijo Jacinto. Jacinto sacó las ramitas que había recogido. Tomó un cuadrado con cuatro ramas. Y lo llenó de piedras. —¡Qué bonito cuadrado! ¡Todo parejito! —dijo Rosa. —Ahora, convirtamos este cuadrado en un rectángulo. —¡Un rectángulo es como un cuadrado largo! —dijo Jacinto. Y volvieron a casa recordando y nombrando todas las formas que Rosa le había enseñado a Jacinto. —El círculo, el óvalo, el triángulo, cuadrado y rectángulo. —¡